No fue ley. Un día como hoy, hace un año, miles de argentinos rodearon el Congreso y con sus banderas y pañuelos celestes se pusieron a cantar y a orar. Hicimos vigilia, una larga fría y lluvia, como podríamos decir hoy, esperando que cada senador que se había comprometido con la vida sostuviera su postura y votara al no al aborto. Pasó un año y nos hicimos más y más fuertes. Nos organizamos, nos despertamos a dar respuestas y todo el mundo miró a Argentina como un ejemplo de firmeza, contra todo pronóstico en contra. Vencimos frente a presiones económicas, ideológicas, políticas y espirituales. Por eso hoy celebramos la vida, porque hay miles de vidas más que salvar. Miles de mujeres, jovencitas y niños por nacer. Rescatemos generaciones, este y todos los años. Compromiso social. El 8 de agosto de 2018, el Congreso de la Nación Argentina rechazó el proyecto de ley que intentaba legalizar el aborto después de meses de un intenso debate político y social. Fue un hecho histórico y un signo de esperanza para el mundo. Unidos por el lema, salvemos las dos vidas. Millones de ciudadanos que demostraron que unidos pueden alcanzar la victoria de los más nobles valores, aún contra los enemigos más poderosos. Un año después, la lucha por la defensa de las dos vidas se expande, inspirando a sus ciudadanos de todo el mundo. Por eso, este 8 de agosto, queremos celebrar el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas. Convencidos de que la mejor forma de superar la falsa dialéctica que plantea el aborto entre salvar la vida de una u otra persona es salvar las dos vidas. Suma tu compromiso para que millones de personas e instituciones en todo el mundo conformemos una ola celeste tan grande que logre detener la tragedia del aborto clandestino ilegal. Para salvar millones de vidas y ayudando a las embarazadas y los niños por nacer, nos comprometemos a defender el derecho a la vida de todas las personas humanas desde la concepción hasta la muerte natural. Cuidar especialmente el derecho a la vida de los más vulnerables, protegiendo a las mujeres embarazadas y los niños por nacer en situación de riesgo, por ser víctimas de la pobreza, del desamparo a quienes padecen enfermedades o simplemente a quienes no son deseados. Promover las leyes y políticas públicas para combatir la mortalidad materna, el abuso y el aborto que contemplan los derechos de las dos vidas, especialmente a través de la prevención, la educación, mejoras en los sistemas de atención, contención y acompañamiento a los embarazos vulnerables y de riesgo en los sistemas de adopción. Combatir el aborto clandestino ilegal atendiendo a sus causas, acompañando a sus víctimas, entendiendo que no es un derecho que se debe promover, sino una tragedia que se debe prevenir y evitar. Convocar a un diálogo honesto y pacífico a quienes creen que la legalización del aborto es la solución a los problemas de la mujer y a trabajar juntos desde todos los sectores por soluciones integrales, superadoras y verdaderamente humanas. Sostener en nuestro estilo de ser pro-vida la vida sobre la muerte, la paz por sobre todo tipo de violencia, procurar sostener nuestro estilo de vida de ser pro-vida, la vida sobre la muerte, la paz sobre todo tipo de violencia y la libertad por sobre las presiones y manipulaciones de los grupos de poder. Procurar cada vez mayor la unidad del movimiento pro-vida impulsando el diálogo entre la sociedad civil y la política, promoviendo la participación especialmente de las nuevas generaciones y los sectores cuyos derechos están más vulnerados y compartiendo con generosidad iniciativas, conocimientos y recursos. Generar cada 8 de agosto iniciativas y acciones de todo tipo para celebrar el Día de Acción por las dos vidas, intentando vincular la mayor cantidad de gente, instituciones y países. Solo podremos construir un mundo más justo y humano sobre el respeto increplantable del derecho a vivir de todos, sin excepciones, sin excluidos. Detengamos el avance de una cultura de descarte con una cultura de la vida, el encuentro y la solidaridad. El futuro de la humanidad depende de nuestro empeño en cuidar estas dos vidas. Son el fundamento de todo derecho humano y la base para una sociedad justa y pacífica porque sin vida no hay derechos y sin derechos no hay futuro.